Conoce una nueva forma de obtener información. Gracias al sistema inteligente de diálogo de Fundación 11, desarrollado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad, es posible obtener información de tu entorno siempre que lo desees y de una forma natural mediante la interacción con el robot PACA. Personal Accessible Cognitive Assistant Paca, buenos días. Hola, les doy la bienvenida a la Bienal de Arte Contemporáneo. Fundación 11 presenta esta séptima edición, consciente de que no se puede olvidar la cultura para conseguir... Paca, háblanos sobre la temática. Una gran cantidad de los creadores seleccionados para la vida lucharon contra los límites que trataron de ir. Podrás obtener información de temas relacionados con la accesibilidad. Paca, dime lo que sepas sobre accesibilidad. Te cuento, en el suelo encontrarás cinta adhesiva con textura rubosa a unos 40 centímetros del perímetro que indica cada obra expuesta. Además, puedes obtener información sobre el calendario o de las temáticas expuestas en la séptima Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación 11. Paca, dinos el calendario. Para ello, solo tienes que interactuar mediante voz con el robot. Paca, subid volumen. ¿Está bien así? Paca, bajar volumen. ¿Está bien así? Paca, guapa. Muchas gracias. Tú tampoco estás nada mal. Paca, volver a menú. O mediante interacción con la pantalla táctil. Paca, pantalla táctil. Una gran cantidad de los creadores selección. Paca, adiós. No sabía que un aparato, bueno, una persona como Paca podía ser tan accesible y podría ayudarnos tanto a los discapacitados. Hace movimientos muy graciosos y muy humanos. Lo parece una idea muy buena. Pues a mí Paca me parece una idea innovadora muy buena. Sí, muy simpática y es muy agradable con los niños. Es una manera de interactuar y de recibir información muy diferente. Lo que dice, la información que nos da es muy interesante y muy útil. Y muy accesible. Es muy agradable. Puede venir muy bien para todo tipo de discapacidades, pero sobre todo la discapacidad visual. Me parece que han acertado con el robot. Azul. La información que se puede ver en el colegio de것uru. Es una organisations que se puede ver en el colegio de algún tipo de discapacidad.